La infraestructura existe y la gran mayoría de la infraestructura, fíjense ustedes, es precisamente propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y es infraestructura que usan las empresas privadas, esa es parte del asunto. Uno de los aspectos más caros de la electricidad es precisamente su transmisión, su distribución. Todo esto es propiedad de México, es propiedad de nosotros, es propiedad de la nación a través de la Comisión. Entonces no hay un problema de infraestructura.